A la crítica situación de orden público en el Cauca se añaden ahora las acusaciones de una disidencia de la organización indígena tradicional que nació en los momentos más críticos de la confrontación del gobierno Uribe con las etnias del país. Julián Martínez. Silvia, la organización OPIC fue fundada con el apoyo del anterior gobierno y reconocida legalmente en cuanto se estableció por el entonces ministro Fabio Valencia Cosio. Ellos acusan a quienes quieren sacar la guerra de su territorio de pertenecer a las FARC. Me duele en el corazón decirlo aquí en público de que los mismos indígenas, las mismas organizaciones indígenas, las mismas autoridades indígenas nos están matando. Ella es Ana Silvia Secuela, presidenta de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas del Cauca, OPIC. Esa agrupación se fundó en marzo de 2009 para oponerse al CRIC, el tradicional Consejo Regional Indígena del Cauca que representa hace muchas décadas a las etnias del país. Entonces el presidente de la república era Álvaro Uribe y la recién nombrada líder expresó su apoyo al mandatario. El pueblo indígena está con usted, le expresó líder de organización aborigen al presidente Álvaro Uribe. La confrontación del jefe de estado con el CRIC era notoria, aún en sus posiciones públicas. El orador principal del lanzamiento de la nueva organización indígena OPIC fue el ministro del interior Fabio Valencia Cosio. Tenga la certeza que muy rápidamente tendrá el reconocimiento legal y la certificación para que pueda representar dignamente como organización de los pueblos indígenas. Los dirigentes de la OPIC pronto le declararon la oposición a la representación de los pueblos indígenas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo tengo tan acá en mi corazón? ¿Por qué a Álvaro Uribe? Porque yo nunca como indígena pensé saludar a un presidente, por eso. Esta semana tanto el vicepresidente Francisco Santos como el exministro Fernando Londoño entrevistaron a la líder indígena. Y esta denunció al representante del CRIC, Feliciano Valencia, porque según dijo, él tiene vínculos con las FARC. En Radio Super yo hice unas denuncias muy duras como las que he hecho ahora. Por su parte el líder Feliciano Valencia desmintió las acusaciones de la OPIC y manifestó que esa organización paralela lo que busca es estigmatizarlo a él y al Consejo Regional CRIC. Cada vez que salimos a hacer este tipo de actividades entonces siempre busca ubicar a las personas visibles para contrarrestarlas, para deslegitimarlas y para judicializarlas como es el caso que se me está presentando. Ana Silvia Secué asegura que la OPIC que ella lidera representa cerca de 18 mil familias indígenas disidentes. En el Cauca las comunidades ancestrales no lo creen y en cambio opinan que esta organización no es tan espontánea como parece. Al otro lado de la montaña, en Caldono, los indígenas no pueden dormir pendientes de la cercanía de los disparos de la guerrilla que durante el día escuchan acercarse. Allí estuvo Carlos Cárdenas de Noticias Uno. El sábado los indígenas y otros habitantes de Caldono, Cauca, escucharon de milicianos de las FARC que la columna Jacobo Arenas planeaba atacar el pueblo. Comentan que van a atracar, que no sé qué, que van a meterse. Minutos después los guerrilleros se acercaron al municipio. Ya está sonando, otra vez están hostigando. ¿Por dónde? Por al lado de Picacho. La parte alta de este lado se llama la vera de Picacho, ese sitio. Deseado no, pues disparo, ¿no? Los hombres del ejército y de la policía, acantonados en Caldono, activaron sus sistemas de seguridad. Planean de acabar el pueblo y muchas veces a ellos no les interesa. Al caer la noche, las calles quedaron solas. Los pobladores esperaban el anunciado ataque guerrillero. Al amanecer, los indígenas conocieron panfletos en los que la columna Jacobo Arenas les exigió a líderes comunitarios y a cabildos de la región hacer parte de las amenazas de las FARC contra otros habitantes del pueblo. Las juntas de acción comunal, consejos comunitarios y cabildos deben controlar las personas de malos procederes, ladrones, violadores, asesinos, sapos, paramilitares y vendedores de vicio. Algunos líderes comunitarios de Caldono denunciaron benevolencia hacia las FARC por parte de otras comunidades indígenas de la región. La mayor colaboración de los cabildos indígenas, me refiero yo a la montaña de la parte alta, por ejemplo, el resguardo de Piollá, en el resguardo de Pueblo Nuevo, aquí en el resguardo de La Laguna. Yo pienso que a uno indefenso, con una vara, a uno no puede tener la guerrilla. Líderes de otros cabildos piden que la fuerza pública se quede en Caldón. Que no nos saquemos ni policía ni puesto policía ni ejército que tenemos en este municipio. Los organismos de seguridad conocieron que además del supuesto plan de las FARC de atacar Caldono, algunos cabildos de la región planean sacar a los militares y a los policías del pueblo. Ya hemos pasado 100, 200 hostigamientos y no entendemos, yo no entiendo por qué quieren sacar la fuerza pública, si es lo único que nos garantiza algo de seguridad. Tras los hostigamientos de las últimas horas, la tercera división del ejército enviará más unidades de contraguerrilla a la zona montañosa de este municipio. En Caldono, Cauca, Carlos Cárdenas, Noticias Uno, La Red Independiente.